Bueno, acá el terraplén está altísimo ya. A lo lejos se ve el camino de ribera y el puente ferroviario. Muy bien. Acá seguimos. Estamos acercando al puente ferroviario. Acá están trabajando a full en esta parte. Acá estamos a la altura de la calle Los Incas. Y se pueden observar vigas que seguramente van a ir colocadas en los puentes. ¿Qué van a hacer? Allá se ven las vigas. Bueno, estas vigas están preparadas ya. Cuando estén, digamos, las bases también van a ser colocadas y se van a armar los puentes. ¿Ven? Acá se pueden apreciar mejor las vigas. Estas se colocan como una grúa porque pesan toneladas. Y bueno, así se van armando los puentes, los cruces. Acá estamos al límite con Moreno. Estamos del lado de Merlo, pero usando el río es Merlo. Acá también están trabajando, hay una cantarilla ahí. A lo lejos se ve el puente ferroviario. Y acá siguen viendo las vigas. ¡Gracias!